de verdad que el señor está mentalmente mal, un día dice una cosa, otro día dice otra lo bloquea, lo desbloquea y realmente es un cínico entérate de los detalles porque Fernando Carrillo podría perder a su hijo aquí te contamos todo lo que hará su ex bienvenidos al muro de la fama, yo soy Claudia Bigman y bueno, resulta que Fernando Carrillo está al parecer entre el grupo de papás que están peleando por su hijo, por verlo, por participar, por estar con ellos en ese grupo se encuentra Giovanni con Ninel Conde, Julián Gil con Mayuri de Sousa y bueno, por otra parte pues está esta persona pero resulta que no parece ser tan bueno como él se quiera hacer ver ante la prensa y la sociedad resulta que en esta separación él dice que le está hablando su mamá súper mal de él que lo tiene retenido forzosamente contra su voluntad y bueno, que no lo deja verlo él se había emocionado mucho porque quería pasar la Navidad con su hijo así que le pidió que por favor se vieran dice su ex mujer que ella sí le preguntó al niño oye, ¿quieres estar con tu papá? ¿quieres visitarlo? el niño le dijo que sí y entonces le dijo a ella, ok dice que ella jamás ha prohibido que vea a su papá que no le habla mal de él y que siempre tiene el derecho de visitarlo cuando él quiera pero que recientemente pues tuvieron una pérdida muy fuerte familiar que en este caso es la mamá de su ex mujer y bueno, la abuelita del niño dice que fue difícil razón por la cual esta Navidad pues no quiere pasarla sola quiere por lo menos estar con su hijo por esta fuerte pérdida y que todavía el niño está de luto y ella también se están recuperando y le dijo, ¿qué te parece hijo? si te vas en Spring Break en Marzo a ver a tu papá creo que es excelente temporada para ir a Tulum así que como ves, el niño se emocionó bastante y entonces le marcó a su papá para decirlo, para avisarle y esto fue lo que pasó el niño muy emocionado le escribe a su papá y el papá le dijo, ay lo lamento Ángel es mejor que nos veamos cuando tengas 18 esa misma cara que acabo de poner estoy segura que la pusieron ustedes y es que se saca de onda como un papá le va a decir eso por un capricho de ay, como no vas a venir a pasar Navidad conmigo pues ni modo, ay ya, que flojera, ¿no? que flojera esto nos vemos a los 18 cuando ya digamos que tengas autonomía ya no tengamos que estarle pidiendo permiso a tu mamá es algo que me imagino, ¿verdad? ¿te imaginas? obviamente el niño está súper decepcionado su exmujer dice que actualmente pues se encuentra yendo al psicólogo que no es por ningún invento que haya dicho el papá que es precisamente por este tipo de situaciones que tiene mal al niño el papá con sus acciones y sus decepciones lo está deprimiendo bastante entonces ella dice que no había querido entrar a términos legales en donde pelearan la custodia o algo así pero que esta vez sí lo hará planea pelear la custodia de su hijo y que se quede bajo su cuidado si se va a seguir comportando este señor así como un niño que cambia ante decisiones sin pensar los sentimientos de sus hijos bueno, de su hijo ¿tú qué opinas de todo esto? déjame tus comentarios no olvides seguirnos en nuestra fanpage de Facebook y aquí en el canal suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que seas de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos esto es el muro de la fama yo soy Claudia Bichman y nos vemos en otro video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!